Bueno, el pasado en inglés. Voy a hacer las tres columnitas. Esto es pasado simple del verbo to be, que es ser. I was. You were. He was. She was. It was. We were. You were. And they were. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais. Ellos eran. Ahora, o yo estaba, tú estabas, él estaba, nosotros estábamos, vosotros estabais, ellos estaban. Bueno, en negativa, más fácil que nada. Se le añade n apóstrofe t al final. I wasn't, I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. We weren't, you weren't, they weren't, yo no era, tú no eras, él no era. Y ni interrogativa, se le da la vuelta. Was I, era yo. Were you. Was he. Was she. ¿Y por qué no se le ponen, tú? ¿Cómo? Porque no se le ponen, tú, a todos. O porque es pasado. Vamos a ver. Susana, si quieres saber las razones de los idiomas, tienes que estudiar filología. Si no, te limitas a aprender texto de memoria. Y ya está. Para aprender a hablar. Es como si me preguntas, ¿por qué were es were? Y no es blerlengue. Pues porque es así. Está, si estudias filología, pues te enteras de todo. La curiosidad es importante. Si quieres saber por qué, yo no sé por qué. Esto solo hay que aprendérselo. He visto, corrigiendo los ejercicios, que todavía confundís el do y el ing y todo el rollo ese. La única manera de no confundirse es estando concentrado. Y queriendo hacer las cosas bien. Y no os veo así. No sabéis las tablas. Esto os lo tenéis que saber de memoria. Y saber lo que significa. ¿Eh? Era. Pasado el verbo to be. Ahora. El verbo to be en pasado, igual que hemos visto el there is y el there are. Podemos escribir. There was. O there were. Con some y any. There was. A car. In the street. Había un coche en la calle. Sí. There were. Some. Bananas. On the table. Había algunos plátanos en la mesa. There wasn't. There wasn't. Any. In contable. Water. O water. Depende. There wasn't any water. Esto quiere decir que no había agua. No había agua. Was there. Some. Use. In the fridge. In the fridge. Había. There was. There was. There was. There was. There was. There was. Tienes que preguntar, ¿no? O no. Ustedes se metéis en la nevera ahí. Venga. Ala. A comer. Negativa. There weren't any. Apples. In the fridge. No había manzanas en el. En el frigo. Were there. Recordad que any. Es con interrogativa y con negativa. Were there any. Una fruta, por favor. No. No. Otra. ¿Cómo se dice pera? Water. Watermelon. Esa es un día. Búscalo. Strawberry. No. Strawberry no. Ahora vamos a buscar pera. Precisamente porque no lo sabemos. Peraera. Peraera. Esa es un día. Watermelon. Y melon. Melon. ¿Cómo? Virus. Peer. Peer. ¿Qué dice? Sí. Pero pon pera. No peras. ¿Sabes? Pirus. Pero eso es nombre científico. Peer. Very good. Lorena. Were there any. Peer. Había alguna... Algunas peras. Algunas peras. Y listo. Calixto. Pero... ... Gracias.